¡Buenos días! ¡Conches una de...! Hola panas del buen Youtube, el día de hoy vengo a contarles un hilazo buernardo, elegido por ustedes mismos, del día que... Oye oye, nada que hilazo ni que nada, porque has subido solo shorts y no vídeos largos, literalmente el último vídeo largo que hiciste fue hace 4 meses. Bueno, mmm, dejaré que lo explique el creador. Bueno la verdad es que no tengo una excusa viable de por qué no he subido vídeo en estos últimos meses, la verdad he estado un poco ocupado. Con nuestro queridísimo proyecto Chemsiverso, que se ve en el pico, acá tiene un mini poster, que es lo mismo. Así que nada, ¿tú qué dices Pepe? Por favor sáquenme de aquí, cada segundo que paso cerca de este tipo es puro sufrimiento, ya no aguanto, lo único que me da esperanza para seguir cada día es el dulce anhelo de la muerte, pero siempre quedo igual y nada cambia, por favor manden ayuda. Y suscríbanse. Bueno panas, como ya deben saber, a mi me encantan los animales, de hecho tengo un perrito, llamado Bobby, pero lo que quizá no sepan, es que yo tengo una enorme fascinación por las aves, especialmente los cuervos, pese a todo lo que se diga de ellos, que son del lado oscuro, que traen mala suerte, cada que investigo sobre ellos me impresionan más, son unas aves muy inteligentes, capaces de todo, pero creo que ya hablé mucho sobre los cuervos, volviendo al hilo, después de pedirle a mi madre que me dejara tener uno, con ciertas condiciones claro está, y yo como todo un desgraciado que arrastra a sus amigos a todo, me llevé a la fuerza a mi pana Craig, para no ir a la tienda de mascota Sol. Ey, quizás tú mi buen pana te estés preguntando, ¿quién pingas es este morro? La respuesta es que es un pana de un vídeo de hace un año, y su personalidad es de alguien paranoico, por lo que no sale de su casa, lo que hace que casi no aparezca en los vídeos, una vez aclarado todo, sigamos. Sigo sin entender por qué me sacaste a mí para que te acompañen, ¿no tenemos como cuatro amigos más? Sí, pero cada uno tiene algún problema ahora, Matías me dijo que tiene que hablar con su padre temas personales. Ya hijo, tienes que escoger cuál quieres para tu cumpleaños, si el Lamborghini o el Ferrari. Ya te dije papá, no quiero nada de eso, solo quiero que vayamos al cementerio a ver a mamá los dos solos sin interrupciones. Bueno, si eso es lo que quieres, puedo hacer que cancelen todo lo que tengo agendado a esa hora. ¿Lo dices en serio? Claro que sí, eres mi hijo, haría cualquier cosa por ti. Muchas gracias papá, te quiero mucho. ¿Y qué hay de Alex y Axel? ¿Ellos no pudieron venir? No, acuérdate que Alex está en exámenes finales para salvar su semestre, y Axel aún está en reposo por la balaceada que le dieron los desgraciados del grupo D. Un momento, ¿cómo que balacearon a Axel? No lo balacearon de verdad, solo tuvimos una guerra de pistolas Nerf en la escuela, pero esos perros desgraciados fueron hasta su casa y lo acribillaron con balines y piedras, así que el pobre está todo adolorido. Uf, menos mal, ya me había asustado, pero ¿y Juanito? ¿Por qué no vino él? Eso sí no sé, lo intenté llamar para que viniéramos los tres, pero no contesta mis llamadas, me pregunto qué estará haciendo. Entonces Maxito, ¿tu plan es ponerle esta paloma en el auto del profe que te reprobó, para luego llenar con Orovis la entrada de la gasolina? Por supuesto que sí. Está bien, nada puede mal ir sal. ¿Ahora qué hacen? Nada, solo una pequeña venganza al profe que me reprobó. ¿Te refieres al profesor de matemáticas, el de inglés, el de historia o el de química? El de química. Listo brother, ya puse la paloma en el tanque de gasolina y los Orovis en el asiento del conductor. Bien, ahora solo tenemos que... Espera, ¿cómo que pusiste la paloma en el tanque de gasolina? Pero qué buen día para ir a mi casa lejos de estos mocosos. Espera, ¿por qué hay Orovis en el asiento de mi auto? No, Maxito, con esta sí te expulsan. Quizá esté jugando en su casa y no quiera salir. Quizá, pero bueno ya llegamos a la tienda de mascotas, veamos si tienen un cuervo. Hola buenas, bienvenidos a la tienda de mascotas del centro. Aquí tenemos todo tipo de animales y artículos para animales en que puedo ayudarlos. Hola buenas tardes, me gustaría saber si tienen una zona de aves. Más específicamente, si tienen un cuervo. Vaya, es una petición inusual, pero me alegra que lo busquen, síganme. Este pequeño amigo lleva un par de meses aquí. La gente que pasa cerca del suele asustarse o tratar de hacerle daño, dicen que puede tratar de herirlos, pero este amigo es bien inteligente. Vaya, es muy hermoso, ¿cómo se llama? No lo sé, yo le digo Crow solamente. ¿Qué tal si tú le pones un nombre? Me parece bien, firmemos los papeles de adopción para llevarlo a casa. Luego de firmar los papeles y comprar alguno que otro artículo para comida y juegos, el encargado me dio un último consejo. Muy bien chico, está todo listo. Pero una cosa importante que debes saber es que este cuervo al igual que su especie es muy inteligente, debes ganártelo primero antes de soltarlo, de lo contrario se irá volando. Entendido señor, muchas gracias, tenga buen día. Luego de salir de la tienda me encontré con Craig, quien me esperó afuera, porque apenas entró se asustó por una culebra que había adentro. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste lo que buscabas? Claro que sí, mira a este amigo. Vaya, sí que es bonito, ¿cómo le vas a poner? Aún no lo sé, ¿qué tal si lo pensamos en la plaza comiendo unos ricolinos helados? Sí. Pasado el tiempo, Craig, mi cuervito y yo estábamos en la plaza, disfrutando de unos helados, mientras yo trataba de ganarme su confianza, ya que no me gustaba verlo encerrado. De la nada escuchamos un grito atrás nuestro, era una señora de unos 40 y tantos años la cual parecía estar aterrorizada. Disculpe señora, ¿hay algún problema? Atrás, no te me acerques con ese animal infernal. Ey señora, se pasa de grosera. Mi amigo también tiene sentimientos. Espera, ¿qué? No el chico, tarado, el ave. Ah, se refiere a mi cuervo, tranquila, él no hace nada, ha estado conmigo este último rato y es bien manso. No sé cómo puedes tener esa cosa cerca de ti, esos animales son del diablo, que acaso pertenecen a uno de esos cultos oscuros. Señora, sin intención de ofender, pero, ¿qué carajos habla? Mejor váyase luego, nos está incomodando a los tres. Ah, mis ojitos. ¿Pero qué carajos señora, qué es esa cosa? Es agua bendita, eso sacará los demonios que tiene tu amigo en su cuerpo. Señora, eso es alcohol en spray, mi amigo se puede quedar ciego. Papito Dios, por favor ayuda a tu hijo favorito, no quiero quedarme ciego. Carnal, yo a ti ni te topo, es más, me había olvidado por completo de tu existencia, pero como me lo pediste de buena forma evitaré que quedes ciego, y haré que tu amigo y su cuervo machaquen a la vieja loca. Cállate, ese animal se irá conmigo, lo mandaré con su creador oscuro mediante una hoguera. La señora se había vuelto loca, parecía que de verdad quería quemar a mi cuervo, yo por instinto lo cubrí con mi cuerpo a lo que la señora solo me echó alcohol en los ojos. Mis ojitos, aaaah, no, no dejaré que se lo lleve. Danlo, ese animal es maligno. Ni en un millón de años, no dejaré que le haga daño. En el forcejeo la jaula se había roto, liberando a mi cuervo, en ese momento no me importó el que se hubiera escapado, él estaba a salvo, y era lo único importante, pero yo aún tenía problemas con la señora. ¿Ves lo que haces? Ahora el demonio está suelto, tendré que rociarte más agua bendita. Hijo mío, ¿en serio vas a escapar ahora? Después de lo que este chico ha hecho por ti, sé que los humanos no han sido buenos contigo, pero este chico es una de las dos personas que te ha protegido, es tu decisión que hacer, te dije con sabiduría. Señor, expulsa a los demonios de este engenio. Aaaaaah, y ojo, esa cosa me picó el ojo. Aaaaaah, suéltame monstruo, espera a que agarre mi spray, no te quedas... A ver a ver, ¿por qué tanto ruido? Qué bueno que llegó oficial, estos mocosos me trataron de robar, usaron a su ave amaestrada para que me picara los ojos. Eso es mentira oficial, lo que pasa es que esta loca intentó hacerle daño a mi cuervo, solo porque es religiosa. Tranquilo joven, yo pude ver todo lo ocurrido, y de como esta señora agredió a tu ave, señora, tendrá que acompañarme. No, yo no iré a ningún lado, ustedes no entienden la obra de nuestro salvador que yo debo cumplir. ¿Pareja qué es lo que dice? Por favor oficial, enciérreme y no me deje libre. Que la encerremos. Al final los oficiales se llevaron a la loca, Craig y yo fuimos a médico y por suerte, no tuvimos secuelas por el alcohol que nos habían arrojado, en cuanto a mí, bueno, ahora tengo un nuevo integrante en mi familia, y debo acostumbrarme a él, ya que parece que estará con nosotros mucho tiempo. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Hola. Hola. Ja 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 ja, ¿sabes Crow? Creo que hacemos un buen equipo.